Con mi sesión Ya, Charly Charly, Charly de Aranjo ¡Challly! ¡Nuncia colombiana! Para bailar Hasta las 6 de la mañana Donde quiera En la piscina En la bañera En la piscina En la bañera ¡Challly! ¡Nuncia colombiana! ¡No, no, no, no! Hasta las 6 de la mañana En la piscina En la bañera En la piscina En la piscina O en la pileta ¡Nuncia colombiana! 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 Para los mayos salió a volar Para la vista real Para la vista real Y ahora de contraatacar Desde la tierra ya lo vuelvo Los motivos abraza de paz Para la vista de los mayos sobrados Alguien es cierto malo Cuanto el dinero se pone a su mano Alguien es cierto malo Cuanto el dinero se pone a su mano ¡Aquí arriba! 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 Y a la hora de cantar De la tierra en la luz La vida es un abrazo alemán Para evitar la lima son los manos Allí que viste un ser humano Cuando viene lo que joda su mano Allí que viste un ser humano Cuando viene lo que joda su mano ¡Más chino! La hora de la tierra Y a la hora de cantar La hora de la tierra Ahora viene lo que joda su mano La hora de la tierra Y a la hora de cantar La hora de la tierra Ahora viene lo que joda su mano ¡Más chavarita! ¡Más chavarita! ¡Más chavarita! ¡Más chavarita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!